Hola amigos, este es el avance informativo de UCB Noticias. Luz verde para Chavimochic. Consejo Regional aprobó transferencia de partida presupuestaria para inicio de tercera etapa de Chavimochic. Algunos consejeros cuestionaron uso de dicho dinero, mientras que el presidente Burgia se comprometió a no afectar lo proyectado en 2014. A responder por subvenciones. Alcalde César Acuña convocará sesión extraordinaria de consejo para que gerentes de la comuna respondan por subvenciones entregadas que hasta el momento no están justificadas. El monto por dicho concepto supera los 2 millones de soles. Seguridad Bolivariana. Secretario del COPROSEC anunció que se capacitará a 600 integrantes del Voluntariado de Seguridad Ciudadana para los Juegos Bolivarianos. Se trata de líderes vecinales acreditados con los que cuenta la provincia. Multa colosal. Avenida Condor Canqui ha sido invadida por afiches de propaganda política. Según Gerencia Municipal de Desarrollo Urbano, multa asciende a 20% de la UIT por cada afiche, que tendría que pagar el partido político al que corresponden. Mañana reabren el puerto. Decenas de pescadores artesanales de Salaverri son afectados económicamente por el cierre del puerto que ya cumple 5 días. Aprovechan el tiempo libre para reparar sus embarcaciones. Desesperada. Madre de familia teme que su hijo sea asesinado por delincuentes de El Porvenir, quienes desde el fin de semana le exigen el pago de 20.000 soles. Su vivienda fue baleada en horas de la madrugada. Amigos, esto fue un adelanto de lo que verán esta noche a las 8 en la edición central de UZF Noticias. Continúen disfrutando de la programación de UZF Satellital. Permiso.